hola chicos de viajar en autocaravana bueno habéis visto la campaña que ha hecho bluetti con el tema de los generadores estos no famosos generadores que ahora vamos a hablar de ellos nosotros tenemos una máxima en este canal y es algo que llevamos desde el principio que siempre decimos que si es algo bueno lo vamos a sacar en el canal y si es algo que no es bueno no le vamos a sacar en el canal pero tampoco vamos a hacer daño con ello no sé que si no mira me ha mandado esto no lo compré es que es una porquería y tal vale os voy a contar un poco la historia de bluetti y yo creo que es momento de decir decir toda la verdad sobre este sobre este equipo no vale a ver lo que se pone en contacto con todos los youtubers del mundo del caravan y demás de con temas de energía solar y bueno vais a ver por ahí varios vídeos y si estáis metido por ahí en redes vais a ver varios vídeos sobre el mundo de la energía solar y todo esto donde también han mandado el generador bluetti vale nosotros lo recibimos por la allá por mayo junio mayo junio estamos en noviembre estamos en diciembre ya hoy 1 de diciembre vale porque no lo hemos sacado en el canal y por qué lo saco ahora vale porque no lo probamos vimos que era un equipo muy bueno pero que no era de verdad útil para nuestro sector quizás los de bluetti después de esto se enfaden conmigo pero yo creo que es momento de decir toda la verdad porque sacamos el vídeo ahora y no lo sacamos en su día en mayo hablando de esto porque bueno hemos visto cantidad de canales que hablan perfecto de este equipo le hacen 100.000 pruebas le hacen sé qué y lo venden como un producto la solución para para nuestro problema y yo creo que esto no es así yo creo que hay que ser justo y hablar de este producto de la forma adecuada entonces vamos a ir por partes yo me he hecho aquí un pequeño guión cosa rara en mí porque sabéis que no soy de soy más de ir hablando según según va saliendo la cosa pero en esta ocasión quería quería bueno pues ser correcto con este producto a ver si la pregunta es es un buen equipo la respuesta es sí es la leche es la leche nosotros hemos recibido esto con dos paneles solares y es la leche te quiero decir es buen artículo sí es muy buen artículo es útil para nosotros ahí es donde empieza empezamos un poco el debate vale yo creo y sinceramente creo que bluetti ha equivocado la campaña de publicidad lo hablaba con otro youtuber en feria de barcelona precisamente sobre este producto y me decía bueno es que tú imagínate que gopro saca una cámara y se la regala a un montón de youtuber para que hablen de ella vale pero son canales que utilizan cámaras de acción no sé qué entonces un poco va destinado y si todo el mundo está bien que demos nuestra opinión en este caso yo creo que la campaña está mal dirigida lo ha mandado a gente que es que no lo vamos a utilizar en estas autocaravanas vale para quién iría destinado este producto pues mira gente que viajan en 4x4 gente que hace overlander gente que tiene un pequeño barco y no tiene una instalación a 220 que es raro pero bueno furgonetas que tú en un momento dado tengas una furgoneta de pasajeros o una furgoneta de carga y en un momento dado para pequeñas excursiones la habilites a modo de vivienda y quieras tener 220 o tener 12 voltios en un apartado sin hacer instalación para eso es un producto perfecto perfecto de verdad es la leche nosotros lo estamos probando desde mayo y es la leche este producto pero quizás no va destinado al mundo del camper como entendemos ya una camperización ya hecha un camper que te compres de fábrica o no va destinado a un agente que tenga autocaravana me explico qué es lo que lleva dentro que es lo que todo el mundo mira yo voy a hacer una cosa porque me hace un poco de desgracia entre comillas o sea que el equipo es bueno ahora vamos a ver qué tiene dentro pero que el equipo es bueno es bueno yo he visto un montón de canales en españa de pruebas que han hecho que han demostrado que el equipo es bastante bueno hay cosas que me la ha apuntado porque me hacía mucha gracia enumero un poco las pruebas que he visto en otros canales la han probado con una cafetera de cápsulas perfecto con una sandwichera con una batidora cargando bicicletas eléctricas como con poniendo un calefactor probándolo con una radial con neveras portátiles con amplificador para tocar el bajo con un taladro con una hidro limpiadora tipo karcher con un secador de pelo con pinzas para el pelo o sea le han hecho 100.000 pruebas con lo cual ya sabemos que el equipo es bueno yo no voy a ponerme ahora aquí a que a probar si es que es tontería ya sabemos la utilidad entonces qué es lo que lleva dentro dentro lo que lleva es una batería de litio un inversor de corriente y adaptado y adaptadores de corriente a 12 voltios a 5 o sea más y un reloj no prácticamente es lo que lleva un voltímetro no lleva más en una maleta hipercompacta este es el b 150 en una maleta súper compacta que esto en cualquier maletero de cualquier coche cabe perfecto las placas solares que no me las he traído porque las habéis visto ya en otros canales las placas solares quedan una maletita muy pequeña con lo cual el equipo dentro de un coche del maletero un coche es perfecto o de una furgoneta entonces en ese sentido no tenemos ninguna pega vale para qué lo estamos usando nosotros sinceramente mira nosotros lo estamos utilizando para cuando vienen los coches de flota de alquiler poderle meter la máquina de ozono sin tener que tirar un cable al exterior o tenerlos que pasar al taller o al lavadero lo que sea pues hay veces que nos llega un coche de alquiler y preferimos atenderle fuera y meterle la máquina de ozono y el purificador de aire pues cogemos la batería blueti la enchufamos y durante unos minutos el generador de ozono nos limpia el habitáculo una utilidad que la he visto yo para mí principalmente es cuando me llega una caravana remolque de un cliente que me viene con una avería y necesito conectar a 220 entonces en un momento dado para que el cliente me explique oye mira me pasa esto cuando hago esto lo que hago es saco la batería enchufó la caravana remolque a 220 de la batería y el cliente ya me dice mira tengo este problema con esta luz tengo este problema con esto otro esto no me funciona entonces para eso simulamos que estamos en un camping o simulamos que estamos en una conexión a 220 del taller o de lo que sea y en un momento dado para hacer un pequeño diagnóstico de la caravana que qué es lo que le pasa para eso estamos utilizando el el generador blueti entonces ahora viene la parte de para el mundo de la autocaravana es aconsejable pues yo te diría que no y te explico como os he explicado antes dentro lo que lleva es una batería de litio un inversor y adaptadores de corriente no lleva más entonces nosotros en nuestras autocaravanas llevamos batería ya sea de litio de gm o de lo que sea ya llevamos batería un inversor pues al final casi todo el mundo montamos un inversor por pequeño que sea siempre tenemos uno de 300 500 600 o 2000 vatios entonces placas solares pues tú no vas a ir con una autocaravana y vas a plantar las las placas solares en el suelo todo el día porque para eso tenemos el techo de nuestra autocaravana entonces yo creo que hay que ser reales a la hora de de ofrecer un producto en el canal y hay que decir la verdad de todas las cosas no quiero decir que nosotros estén diciendo mentiras cuidado quiero decir que porque te manden un generador de este tipo que estoy súper agradecido pero que la campaña publicitaria va equivocada va equivocada si esta misma campaña la hacen con el mundo del 4x4 perfecto o sea tendría un éxito porque este producto es para ese tipo de gente entonces tú no vas a tener lo que decía en un en un área el generador cargando con las placas en el suelo no tiene ningún sentido no es una imagen muy bucólica muy eso pero no tiene ningún sentido tiendas de campaña que estés en un camping y que no hayas contratado luz porque quieras llevar este aparato bueno pues ahí sí que estaría recomendado este tipo pero de verdad para el mundo de la autocaravana con las instalaciones propias que llevamos en nuestra autocaravana de verdad que este aparato sobra no no a mí yo ya te digo que la autocaravana he viajado con él una vez y dos veces miento dos veces una que estuvimos en el pantano y necesitábamos carga inflar una una barca hinchable y me lo bajé a la vamos al borde del pantano para no bajarme la barca inflada desde desde la autocaravana entonces lo bajé infle el auto perdón la barca allí y utilice el generador este a 220 porque el hinchador que tenía era 220 entonces para eso lo he utilizado y alguna vez que está trabajando en algún sitio con el portátil y me querido sacar la batería fuera y por cargar el portátil fuera pero en verdad no lo veo para nosotros para nuestra forma de viajar no le veo más más utilidad como os digo si la pregunta si la pregunta es es un equipo bueno si si la pregunta es es un equipo bueno que recomendarías para nuestras autocaravanas no si la pregunta es para quién iría destinado este equipo yo diría que más para el mundo del 4x4 de hecho lo vamos a probar cuando ahora sabéis que estamos preparando un panda para correr la oasis ride cuando puedan abrir fronteras con marruecos y a ver cuando el maldito bicho este nos deja ya un poquito de libertad pues ahí si le vamos a dar muchísima utilidad este equipo porque yo en el panda lo voy a incorporar de tal forma de que los corredores puedan llevar una nevera con 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 bebida fría con agua con comida y tal y en un momento dado tener un compresor de más potencia bueno ahí sí lo vamos a adaptar este bluetti pero para ese para ese caso en concreto no que es una carrera y que vamos a poder llevar un panda con 220 220 de una forma completamente autónoma que es lo sacamos o lo dejamos en el coche pero poco más allá del mundo overlander del mundo de la náutica en algunos casos o ya digo que la náutica pasa un poco como las autocaravanas tienen su propio generador de 220 e incluso tienen sus propios inversores a que a no ser que sean barcos pequeños tampoco tendría mucho más sentido pero ya digo yo creo que tenemos que hablar con propiedad de las cosas y no ofrecer las cosas a lo loco diciendo guau tío mira qué maravilla nos ha mandado esto y es la leche sí en verdad es la leche ahora va destinado al mercado correcto yo creo que en este caso pues creo que no creo que hubiese sido más correcto el haberlo haberlo mostrado para otro tipo de canales no de antiguos del mundo del 4x4 de la energía solar y todo esto que me consta que hay campañas por ahí de ese tema pero que aquí en el mundo de la autocaravana pues el que más el que menos llevo ya un inversor lleva placas solares y lleva batería al final la instalación ya la tenemos hecha que mola ahora vamos a hablar a nivel de youtube que mola que las marcas te manden estas cosas que puedas probar pues sí la verdad que mola los pruebas las tienes hay gente que lo regala lo sortea a mí me está viniendo muy bien para el tema de los alquileres para lo que os digo pero pero recomendable en verdad 100% recomendable para el mundo de la autocaravana creo que no vale entonces yo creo que hay que decir la verdad yo no lo iba a haber sacado en el canal el este el bluetti de hecho en algún momento dado pensé en devolverlo y de hecho si quiere bluetti no tengo ningún problema en que después de este vídeo me diga de devolvérselo porque tengo otras baterías que también hacen el mismo uso de lo que os digo para el tema de los alquileres pero yo creo que hay que ser justos vale y recomendar las cosas que creo que de verdad nos hacen falta en nuestro sector como os dije al principio nuestro canal siempre se ha distinguido por recomendar cosas que de verdad sean útiles y creo que en este caso en concreto para nuestro sector del mundo de la autocaravana no es útil como os digo para el mundo del overlander de la tienda de campaña de furgonetas que no tengan instalación o de coches 4x4 que no tengan instalación de 220 es un equipo voy a decidir un taco y me vais a perdonar porque no sé mucho decir taco es un equipo cojonudo pero hay que ser realistas y esto es un canal de autocaravanas y hay que recomendar productos para autocaravanas vale entonces no lo digo lo tenemos desde mayo o junio una cosa así no lo iba a haber sacado en el canal de hecho estáis viendo que sólo lo muestro pero no estoy haciéndole pruebas y creo que bueno pues que hay que ser realistas y de verdad orientar a la gente en las compras en lo que de verdad hacen falta joder videochapa así que nada bueno estoy en una hobby en una 390 una una caravana súper pequeñita pero hiper confortable siempre me he quedado con ganas de tener caravana de hecho reservé dos creo que alguna vez lo he dicho en algún vídeo reservé dos y nunca fui a por ellas porque directamente compré autocaravana son de estas locuras que se hacen y llevo desde los 29 años con autocaravana y bueno nunca tuve caravana y siempre me queda esa espinita clavada creo que algún día me voy a quedar con una de estas chicos que nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar hasta luego darle al suscribiros y mira como estoy utilizando otra cámara no se sale por aquí o por aquí la campanita le dais y así recibís notificaciones de cuando subimos vídeo chao